De cara a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, los nueve candidatos cordobeses a diputados nacionales debatirán en la Universidad Nacional de Córdoba y expondrán sus propuestas a toda la sociedad. UNC Debate, Legislativas 2013, 16 de octubre a las 21 por Canal 10. CC por Antarctica Films Argentina